Voy a comprarle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores muy bonitas, mamá Aunque se enojen morenas y guaritas, mamá Solo los ojos de Pancha, mamá Voy a comprarle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores coloradas, mamá Aunque se enojen solteras y casadas, mamá Solo los ojos de Pancha, mamá Voy a comprarle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá Solo los ojos de Pancha, mamá Échale, compadre Y así lo hacía mi Tata, Vitor Voy a comprarle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores extranjeras, mamá Aunque se enojen toditas las solteras, mamá Solo los ojos de Pancha, mamá Y así lo hacía mi Tata, Vitor Y así lo hacía mi Tata, Vitor Mo La sabía Una sombra